Como muchos sabrán, el día de hoy acaba de salir el nuevo criminal verde a nuestra región. Sí, el criminal verde que muchos de ustedes querían. Han pasado 84 años. Pero lamentablemente, viene en una estafa más donde tienes que gastar muchos diamantes. Pero resulta que en las otras regiones, la torre de tokens viene con giros gratis. ¿Cómo? Con giros gratis todos los días. Así que el día de hoy vamos a ver cosas que nos gustaría ver en la nueva actualización. Como una tienda de oro y giros gratis en los nuevos eventos. La verdad, las cosas como son. Es por eso que el video de hoy se llama. Lujitos que tienen las otras regiones y Latam no. O lo que la comunidad quiere ver en la nueva actualización de mayo en Free Fire Latam. Sí, sí, sí. Bueno amigos, ya estamos dentro del evento Torre Criminal. Aquí es donde está el criminal verde que acaba de llegar el día de hoy. ¡Qué hermoso! Y bueno, a ver, los regalitos pues como siempre son de color verde. Todo es color verde. Y para los que pregunten. Pues sí, todos estos regalos pues son del evento de Ramadán de otras regiones. Tienes razón lo que dice. Lo más importante de este evento es el criminal verde y el puño de fuego que nuevamente ha regresado. ¡Claro que sí! Que no sé ustedes, pero siempre los puños de esta torre de toquen nunca, pero nunca me salen. Pero bueno, el problema no es eso. Ni los regalos, ni el puño, ni nada de eso. El problema es que desde que sacaron los arbolitos, la gente no puede hacer ni un giro gratis. Y sí, pues como ustedes pueden ver ahí, tengo solamente dos diamantes. Y claro, no pude hacer ningún giro, pero bueno, resulta que en otras regiones, amigos, están los giros gratis. La cual no puedo entender por qué en nuestra región no pueden hacer eso. Creo que es muy obvio. A Garena no le costaría nada regalar un giro cada día como lo hacen otras regiones. Y si no me creen, vamos a verlo. Amigos, aquí tenemos la escopeta nueva que seguramente saldrá el día de hoy con unos atributos bastantes locos. Esta sí es buena. Sí, sí, sí me gusta. Y sí, amigos, esta es la región donde regalan un giro gratis. ¿Qué? Sí, es cierto. Vamos a hacer un giro gratis. A lo mejor y tengo buena suerte con este giro gratis. Mira, cero diamantes. ¿En serio? Uy, se ve bastante raro, de verdad. Se ve muy raro que Garena regale un giro gratis. Bueno, me tocó, pues. Ya sabía que me iba a tocar eso. Es un giro gratis. Cierto. ¿Ah? Cierto. Pero bueno, tú dirás a lo mejor y ese giro gratis de repente está trucado que nunca te va a salir una pelotita dorada. ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada. Pues volvamos al día siguiente. Al día siguiente. Bueno, ya estamos aquí nuevamente para ver si con este giro gratis podemos conseguir una pelotita dorada gratis. Es complicado. A ver, vamos a hacer el giro, amigos. A lo mejor y... No, no puede ser. Es cierto. ¿Ya ves, Vivi? Esas sí son ofertas. Oye, conseguí una pelotita dorada gratis. Vivi, ya. Ya no digan nada. Ya. Ya nos exhibiste. Ya. No puede ser. Mira, ya tengo una pelotita dorada. Solamente me faltarían dos para conseguir la escopeta. Eso no me lo esperaba. Pero a ver, amigos. Tenemos una pelotita dorada gratis. Lo cual pensaba que no podía conseguirlo, pero sí. Señor, qué suerte tienen algunos. Es totalmente posible conseguir algo gratis. Bueno, volvamos al día siguiente. Unos momentos después. Ya estamos de vuelta, amigos. Espero que ahora sí, con este giro gratis, me salga la segunda pelotita. ¿Se imaginan que me salga la segunda pelota? ¿Cómo? La verdad es que no creo, ¿eh? No creo que ya salga. Eso sería mucha suerte, ¿eh? Sería demasiada suerte. Te estás volviendo un soñador muy bueno, Max. Pero bueno, vamos a hacer el primer giro. Ojito que se puede venir. A ver, amigos. Ojito. A ver, vamos a ver. De repente me sale. De repente no. Bueno, sabía que no me iba a salir porque ya el segundo giro, pues ya... Era un poquito complicado. Pero bueno, amigos. Aquí tenemos este torre de tokens que te da un giro gratis. La verdad que es un poquito imposible de creer, pero es totalmente cierto. Ah, no más, sí, cierto. Bueno, en nuestra región pueden hacer lo mismo. Ya que si una persona le toca una pelotita amarilla o dos, puede ser que para la tercera, pues recargue. Y así también beneficia a Garena. Bueno, también beneficia a nosotros, ya que nos da esa oportunidad de que al menos por día, pues tengamos un giro gratis. Sí, señor. La verdad que yo creo que si esto llega, pues a nuestra región, yo creo que sí a la gente le gustará. Pues sí, güey. No mames. O no. Bueno, díganme en los comentarios si les gustaría que llegue un giro gratis, como en estas regiones, a nuestra región. A ver, una de las cosas que más me impresionó fue el regalo de los espectadores. ¿Qué? Y sí, amigos, aquí tenemos el regalo de los espectadores. Sí, el regalo de la Free Fire World Series, que por llegar a tal cantidad de vistas, nos van a dar algunos regalitos. Agua, fúúúú. A ver, en nuestra región comienza con 150.000 vistas, nos van a dar 3 tickets de Alarma Royal, 3 tickets de Diamante Royal y una cajita de personaje elección. No. A ver, la verdad que esa cajita de personaje elección no viene nada mal, porque pues hay mucha gente que todavía no tiene personaje, lo cual esta meta es totalmente, pues, que sí vamos a llegar sí o sí. No lo sé, Rick. Luego tenemos la meta de las 300.000 vistas. No, ya vale, madre. Que pues también, esta cajita de pared glue, lo único malo es que, pues, te dan solamente 3 pared glue para elegir. Si no tienes nada que poner, no pongas nada, güey. Yo hubiera preferido que, pues, pongan al menos 5, porque claro, son paredes que, pues, gente, pues, ya lo tiene. A mí no me gusta eso. Pero bien para aquellos que no lo tengan, ¿eh? Agradecido con el de arriba. Y sí, también vamos a llegar a esta cantidad de espectadores. Como siempre. Luego ya tenemos 650.000 vistas, que nos van a dar un emote gratis, pero este emote, pues, la verdad no me convence para nada, pero oye, es un emote bastante exclusivo, lo cual, pues, eso lo hace muy valioso. Bueno, también sí es que llegamos a la meta de los 650.000 espectadores, lo cual se me hace muchísimo, pero aún así, pues, Garena se la sigue rifando y diciendo que, pues, vamos a llegar a esa cantidad. Esto se va a poner feo. Pero resulta que otras regiones tienen el ujito de que con solo 1.000 espectadores, pues, ya le den los premios. Sí, en serio, solo con 1.000 espectadores y ya empiezan a dar premios. ¿Es neto? Sí, amigos, me encuentro en China y como pueden ver, por solo 1.000 espectadores nos dan los regalos, es decir, nos dan, pues, la cajita de elección a personajes y los tickets. Ya por 2.000 espectadores nos dan, pues, las paredes Blue Elección, lo cual está muy curioso. No puedo creer que solamente por 2.000 espectadores... Encuentro esto misterioso. Y ya por 3.000 espectadores, pues, nos dan los premios más grandes, que sería el emote y la sala. 3.000 espectadores. La verdad que sí me impresionó bastante que esta región, pues, solamente tenga 3.000 espectadores como meta máxima. No sé si sea un error o tal vez sea así. La verdad que sí me sorprendió bastante. Señor, qué suerte tienen algunos. Esperemos que en la TAN también aprenda eso y no pida metas inalcanzables. No mames, es cierto. No mames, es cierto.